¿Cómo estamos familia? Un día más en Nueva York, un día más con mi tocayo favorito, un día más con José Manuel Calderón. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué pasa crack? Estamos en un sitio muy especial además, ya sabéis que estamos en Nueva York, hemos venido a la Asociación de Jugadores, que es un sitio espectacular. Yo creo que se habla poco de esto. ¿Se habla muy poco de este sitio? Seguro que poco tío. O sea, tú vas por Nueva York y de repente hay un edificio en un sitio céntrico que tiene dentro unas oficinas hechas para jugadores y en las que hay una cancha de baloncesto tremenda. Ya lo habréis visto en otro vídeo que subimos el otro día, en el que enseñábamos un poco la oficina y luego José Manuel Calderón ponía las cosas en su sitio en el concurso de triples, las cosas como son. Y hoy venimos a hacer una cosa un poquito más tranquila, de estar hablando sobre cómo entrena un jugador de la NBA. Lo primero y porque no ha tenido oportunidad todavía. ¿Qué tal estás José? Bien, bien, yo estoy bien, sí, sí. Pero yo estoy acostumbrado, yo estoy acostumbrado, lo que hemos dicho desde el primer día. Estás en Nueva York, estáis bien, estáis contentos, estáis felices y esto es vuestro momento. Yo solo estoy, colaboro en los momentos que me necesitéis. O sea, esto es vuestro espectáculo, vuestro viaje a Nueva York. Es tremendo, tío. Es tremendo, tío. Pues precisamente porque estamos en Nueva York, estos días hemos ido a ver muchos calentamientos prepartidos y estamos como viendo a los jugadores en otras situaciones y hemos dicho, pues nos gustaría hablar con José sobre cómo entrena un jugador y también algunas diferencias que hay, pues por supuesto con Europa. Es que hemos visto muchísimas rutinas diferentes, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus ejercicios. Hay algunos, queremos preguntarte bastantes cosas porque la verdad es que es muy curioso que haya tantas diferencias de unos jugadores a otros y cómo se aplican en todos los equipos. Así que, ¿tienes tú en plan pregunta por dónde empezar o tiramos sin más? Yo creo que lo primero es cuánto entrena un jugador de la NBA semanalmente, porque entiendo que mucho es individual. O sea, ¿entrenamientos de equipos semanales de un equipo NBA ocurren o no? Yo creo que cada vez menos. O sea, digamos que tú empiezas con mucha intensidad pretemporada, los primeros partidos, pero conforme empieza a avanzar la temporada, lo que es el entrenamiento que estamos acostumbrados a pensar un poco en Europa, eso empieza a acabar. ¿Por qué? Pues lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, al final, entre viajes. Los jugadores importantes juegan muchos minutos. Si tú, ayer por la noche hubo partidos, hoy tienes el día libre y juegas mañana. Si tus jugadores importantes jugaron 38 minutos, algunas veces tienes que jugar 40 o lo que sea, no puedes pegarte hora y media de entrenamiento para jugar mañana otra vez. Tienes que buscar la fórmula de cómo esas piernas estén lo más frescas posible, no solo para el siguiente partido, sino pensando en abril, cuando llegan los momentos importantes. Entonces, eso es clave. ¿Cómo manejas eso? Y al final, ¿quiénes son los que entrenan en un día como hoy, en medio de dos partidos? Pues la gente que tiene menos minutos son los que realmente, pues oye, va a haber entrenamiento, vas a tener un 3x3 con los 6 que menos juegan. ¿Por qué? Porque necesitas tener ese ritmo que no puedes tener en un entrenamiento normal y que, si le pasa algo a uno de los que juegan, van a llamarte y tienes que estar preparado. Si no, ¿qué va a pasar? Pues que podéis estar cansados. No sé si habréis visto o no todavía el vídeo del entrenamiento de José, de la rutina de José, pero bueno, ha sido tremendo, ya lo veréis. Me encantan estos vídeos porque tengo 350.000 preguntas, José. O sea, esto es literal. Una que nos hemos hecho mucho los últimos días es, realmente, tío, ¿cómo se consigue la, iba a decir, camaradería o buen rollo o química entre los jugadores? Porque habiendo tanto trabajo individual, porque salimos a los pabellones al principio, llegamos como tres horas antes y vemos que cada jugador sale a hacer su rutina individual con su entrenador o su reboteador o tal, pero es difícil como verles juntos realmente. O sea, lo único que hay juntos luego es la rueda de tiro del principio del partido y tal, pero los entrenamientos son individuales. Los días de partido. Los días de partido sí que tenemos unas rutinas y lo que habréis visto, que la gente que juega menos tiene rutinas más fuertes. La gente que juega más, al final hay gente que solo sale y hace un poco de tiro como para tener sensaciones y vuelve y luego ya sale con la rueda. Entonces, esos días son especiales por eso, porque realmente es el hecho de estoy calentando para un partido o tengo que trabajar extra porque no voy a jugar. Entonces, y utilizar el día, porque si no es como que pierdes el día. También cada equipo cambia. Hay gente que esos jugadores que no van a jugar lo hacen por la mañana en el tiro. Se quedan un poco más o van antes del tiro para hacer su trabajo y luego ya tienen el día libre. Como libre, quiero decir, en el sentido de físicamente, bueno, pues estás preparado porque cualquier cosa puede pasar. Te pones 20 arriba o 30 arriba o 30 abajo y te toca jugar 10 minutos. Y aunque hayas entrenado por la mañana, pues tienes que ponerte las pilas. Hombre, a Furnier, por ejemplo, que le vimos ayer, subir escaleras en el Madison como un loco. Sí, entrenamiento físico de los que yo me saltaba en mi equipo. Pero de mucha tela, de subir las escaleras del Madison para arriba y para abajo sin parar, sprints, toda cancha tal. Si ayer le hubiera tocado jugar a Furnier 10 minutos… Yo creo que él sabía que no iba a jugar. Vamos a ver cómo estaba Furnier. Bueno, pero ahí es lo que digo. Yo creo que ahí es donde entra la parte complicada de la NBA, la parte complicada de cuando decimos hay que ser profesional y la parte de si no eres capaz de hacer eso cuando te llaman. La velocidad de NBA no es decir, pues va, no pasa nada, estoy tres días sin entrenar y me llaman y juego. Y sales ahí y en la tercera carrera estás pidiendo el cambio o te han hecho tres rotos, estás buscando los tobillos y qué pasa aquí. Entonces, es muy importante esa parte. Y muchas veces para un veterano como Furnier es muy importante que los jóvenes vean que, vale, no estoy jugando, vale, tengo un contrato grande, pero uno, mañana me pueden traspasar y tengo que jugar 30 minutos en otro equipo. O dos, se lesiona uno y de repente, o hemos perdido dos partidos seguidos y el entrenador vuelve a decir, pues tiene que jugar. Y si no estás preparado, ahí es donde pierdes toda la oportunidad después. O sea, si tú cuando llega el momento de llaman y no estás en forma, ¿qué va a pasar? Pues este tino está en forma, este tino es profesional, se abriaba… Entonces, es muy… Yo creo que la diferencia es, allí en Europa vemos muy mentalidad de equipo y aquí, por supuesto, tienes que tener esa mentalidad de equipo, pero tienes que ser profesionalmente, o sea, o tienes que ser suficientemente profesional para tú mismo tener que estar preparado. A nivel individual. Porque sabes que eso, que mañana tienes que irte a… Da igual, a Milwaukee, te han traspasado y tienes que estar mañana. Mañana vuelas, igual juegas mañana por la tarde. O sea, y si no estás preparado en esos momentos, es donde te puede enviar. El tema de velocidades es una locura, tío. Sí. Hay una cosa que nos está llamando mucho la atención, chicos, que es en las rutinas prepartidos que cada uno tiene la suya. O sea, ayer, por ejemplo, cuando estamos grabando esto, fuimos a ver el partido de Milwaukee y, claro, ves por un lado a Tanasis, que estaba haciendo más como continuación de bloqueos, o sea, recibir el balón después de hacer un bloqueo y acabar cerca del aro. Eso lo hizo bastante, como bombitas. ¿Por qué es su juego? Porque es su juego. Luego tiró un poco de tiros y tal, pero sobre todo eso. Llevó un cárter, por ejemplo, estuvo botando como un enfermo prácticamente dos horas. O sea, botando por debajo de las piernas todo el rato por el centro del campo. Pues nivel maníaco. Con la capucha puesta, o sea, parecía un loco ahí botando todo el rato. No hizo otra cosa. Yo creo que no tiró un tiro. Yo creo que tampoco. Yo creo que salió, estuvo media hora botando el balón con un maníaco de un lap a otro y ya está. Y eso era su… Brook López. Prácticamente todo triples, evidentemente. Todo triples. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es algo que los jugadores eligen? Rollo, esta temporada, en este tramo, me apetece el triple porque estoy tirando mal y tal. O es el propio equipo el que dice, llevo un cárter a botar dos horas ahí porque tal. No, yo creo que hay una combinación. Una combinación en el sentido de, estás preparando para el partido y yo creo que hay gente que dice, bueno, voy a tirar los tiros que voy a tirar en el partido. O sea, si yo soy un tío que voy a estar todo el rato en la esquina y voy a tirar triples, lo lógico será que, por lo menos en el entrenamiento, me haga unos tiros desde ahí. Y luego lo que dices, da igual Tanasi, si lo que él está haciendo mucho en ese juego de Milwaukee y es ese rol y acabar, ¿por qué? Porque es donde va a recibir los balones y no los va a recibir igual en el triple para que tire. Pues yo creo que al final es una combinación de lo que tú necesitas para calentar, para pegar la primera sudada y demás, y lo que el equipo te está diciendo también de, oye, trabaja en esto porque es lo que hoy te va a dar el equipo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no? Sí. Otra cosa, tío, que nos está llamando muchísimo la atención es el tema de la concentración. Hay jugadores que salen y los ves que van fluidos, que se ríen, que están haciendo bromas con los compañeros, que están ahí con su chándal, su capucha, tal, votando, tranquilos, y luego ayer vimos a Janis, tío. Bueno, esto es tremendo, tío. Y nos quedamos, pero de piedra, tío. Una concentración, un nivel de intento de aislamiento del mundo desde dos horas y media, tres horas antes del partido, cascos puestos, tal, música, no le habla nadie, no interactúa con nadie. Entramos en el vestuario antes del partido y está tirado en el suelo con las piernas en cámaras de aire, auriculares, ojos tapaos con una toalla. Con las piernas ahí en alto. Pero durante igual más de media hora. Esto no lo habíamos visto nunca. Un nivel de concentración que llama mucho la atención. Eso es normal, estar las piernas ahí arriba. Sí, porque al final son muchos minutos y son máquinas que tenemos y demás para ayudarte a descargar, que no estén tan pesadas muchas veces. Pero más que nada es muy personal también. O sea, hay gente que es capaz de conectar y desconectar. Hay gente que necesita ser natural para estar concentrado. Y hay gente que no puede forzar el estar serio en el sentido de tengo que concentrarme. Tienes que concentrarte, o sea, es importante. Pero hay muchas cosas. Yo puedo estar hablando con vosotros y puedo estar, pero en mi cabeza yo sigo viendo el partido o lo que va a pasar. Y hay un momento que no pasa nada si saludo a alguien. O sea, yo creo que puedes, pero es cada uno. Hay gente que prefiere, también es verdad que un alguien como Giannis, con quien es él, si él no es capaz de desconectarse, tú imagínate, el niño le pide un autógrafo, el otro entrenador, los otros jugadores le quieren saludar, el otro tal, al final no calientas, porque estás todo el rato. Y luego también los jugadores intentan siempre respetarte. Cuando alguien está trabajando intentas no, a no ser que sea el que está trabajando el que vaya a saludarte. Tú no le saludas, pero oye, nos vemos luego. O sea, entonces es muy personal, no es ni mejor ni es peor, es cada uno se concentra de la forma que cree que es lo mejor para él estar preparado para el partido. Hemos visto, José, igual los dos extremos, ¿no? O sea, Giannis uno y Steven Adams otro. Bueno, Steven Adams, todo lo contrario. Steven Adams va por ahí andando como si estuviera en el patio de su casa, hablando con todo el mundo, autógrafos, tal, otro. Y el otro, sin embargo… Qué tío más majo. Y luego es capaz de… Oye, cuando empieza el partido, pues ahora le toca repartir y coger rebotes y poner tapones aquí. Y hacer 40-12, tal. ¿Sabes lo que te digo? Que hay de todo, hay de todo. Yo creo que siempre y cuando esté dentro de una… Lo que no puede ser también, y si no te van a decir algo, ¿no? No puedes tampoco estar de cachondeo. O sea, una cosa es que tú te rías, que bromes con tu compañero, porque es como… También hay gente que es como quita, se quita un poco los nervios de esa tensión que al final, por mucho que juegues miles de partidos, siempre hay un… Tengo que jugar bien. Entonces hay gente que necesita estar normal para relajarse. Entonces, por eso… Antes de grabar los vídeos, ¿no? Cada uno tiene su rutina, es una cosa normal. Sí, José se ríe, yo hago así con las manos… Sí. No tiene nada que ver esto. Pero eso es un poco la idea. Tema a Brook López, estuvimos el otro día con él y, claro, él ha hecho un cambio en el juego brutal, o sea, ya lo sabíamos, pero el otro día miramos la estadística exacta y eso, o sea, pasa de dos temporadas consecutivas en Brooklyn, pasa de intentar 13 triples a intentar 300 algo, o sea, es una locura. Todo el mundo lo sabe. Y está este año además haciendo su mejor temporada en anotación de triple… En triples metidos, intentados y porcentajes. Todo. Todo para arriba. Sí, sí, todo, todo. Y le preguntamos si en su caso, es una cosa sugerida por el entrenador, en tu caso, por lo que tenemos entendido, porque también hubo una mejora muy gorda en el triple, es una cosa más tuya, ¿no? ¿Hubo alguien también que te dijo, José, es todo lo que pasa? Bueno, yo creo que todos los equipos intentan que tus jugadores sean lo mejor, ¿no? Y es lo que llamamos el player development de, oye, hay equipos que son capaces de coger a jóvenes y hacer los mejores jugadores, ahí hay trabajo de entrenador, horas de pista… Yo creo que son un poco las dos cosas. El jugador tiene que querer mejorar. Claro, sí, sí. Yo creo que soy suficientemente bueno, me da igual lo que me digas, pues entreno, pero tampoco es eso. En mi caso era, siempre lo he dicho, en España, ¿era un buen tirador? No. Pero tampoco era un mal tirador, sino bien, era físicamente mucho mejor, iba mucho al aro, pero bueno, cuando tiraba de tres, pues tiraba, sin más, no era que dejarle tirar, tampoco era eso. Entonces yo llegué a la NBA, pues ok. Pensando que bien. Bien, ¿qué pasa? Que está un poco lejos. Sí, sí, no está lejos. Parece una tontería, pero ese pasito para atrás, se nota, o pasito y medio para atrás. Y entonces empecé el primer año y, hostín, que esto está lejos, tú, que cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a fallar, no metía y ya empiezas a ver que, hostín, me van demasiado por detrás. Claro, me van demasiado por detrás. Yo sé que en ese momento todavía era físicamente y suficientemente bueno o listo para llegar al aro. Pero claro, yo digo, si esto sigue así, cuando tenga seis años más y empiece a no ser tan rápido, o meto de fuera, o es imposible. O sea, no llego. Y entonces ahí dije, esto no puede ser. Entonces ese primer año que hago un 14% en el triple, fíjate qué diferencia. Muy mío, ¿eh? Muy mío. Un 14%. Pues digo, aquí hay que cambiar algo. Y entonces, bueno, pues empiezo a ver mis vídeos de tal con el entrenador y empiezo a ver que mi mecánica, pues mi codo estaba como muy para afuera. Esto es interesantísimo. O sea, que realmente pues era un poco como aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego, claro, te pones a pensar y dices, joder, lo que hablamos de la de una mano, ¿no? Y me decía, bueno, pues tú cuando tiras a una diana, no, para tirar el dardo y tal, cuando apuntas, ¿cómo tiras? Y digo, pues así, claro, el codo apunta, ¿no? Coges. Y cuando está así el balón, si tú lo coges así con una mano, ¿qué te pasa al balón? Que se cae, ¿no? Se caería, es más difícil. Entonces, como meter, meter. Entonces empecé a meterlo debajo para que fuera el balón recto, ¿no? Que el balón fuera recto, que el balón fuera recto. Y ahí es como... Porque es verdad que cuando tienes una manía... Sí costó. No es algo que se hace durante la temporada. Es algo que tú tienes que trabajar en post-temporada. ¿Por qué? Porque si ya tienes pensando de que no metes una y encima empiezas a intentar pensar... Pues empiezas a tocar todo menos lo naranja. Claro. O sea, durante la temporada... Muy bien también, por cierto. Durante la temporada es muy difícil. Y entonces, ¿qué hacía? Pues imaginaos, con una pared, ¿vale? Me ponía pegado a la pared. ¿Qué pasa cuando vas pegado a la pared? Que no podía hacer esto, porque está la pared. Entonces... Y tiraba. Y claro, yo tenía que mover así. Es que no había opción. O sea, ¿te ponían una canasta pegada a la pared? No, no, no. No tiraba ni a canasta. O sea, era solo para hacer el movimiento. Qué bueno. Para ir cogiendo el movimiento. Entonces, imaginaos, claro, yo tengo la pared. Tienes el balón cuenso ahí, ¿no? Sí, del oficial aquí, de la NBA. Mira, aquí él no podía hacer esto con el este. Entonces, ¿qué pasa? Y le pasaba al entrenador. Y pasaba. Entonces, tú empiezas a meterlo porque no te queda otra opción. Entonces, esa fue una de las formas en las que empecé a tal. Y luego, pues, empezábamos desde cerca. Y decía, venga, ahora una mano. Claro, una mano, lo que hablábamos. Si tú lo quieres coger con el codo así, tienes mucha menos estabilidad. Sin embargo, si tú lo coges aquí, el balón ya no se cae, ¿no? Entonces, ahí empezaba repetición, repetición. Y yo recuerdo que tenía, digamos, me dolía el hombro. Porque era un movimiento que no estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Como si otro músculo estuviera a agujetas, ¿no? Qué guapo. Y entonces, ahí era, pues, todo el verano, pues, boom, trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y ahí, poco a poco, fui metiendo, fui metiendo. Recuerdo también que lo intentamos con alguna goma. Para que esta, o sea, cuando subía, tenía una goma que me traía, me tiraba. Entonces, tenía que subir para este lado, tenía que subir para este lado. Pero estos eran tiros desde cerca. O sea, no era, ya la tiro triples, no. Era para ir acostumbrándome a ese cambio de mecánica. Y ahí fue. Y ahí fue como empecé, empecé, empecé. Y bueno, y así fue como empecé a cambiar del 14 al treinta y tantos, al 40, al 40. Estas historias son buenísimas. Al 46. Son buenísimas. Y, por ejemplo, yo en… Mira, ¿sabes quién me ha recordado, tío? En la NBA actual. Morán. Morán tira con el codo totalmente fuera. Pero totalmente fuera. Es una cosa que a lo mejor también trabajará. Te pedirá consejo. Y es poco a poco. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que hablamos. Al final, en esta NBA ahora, para ser, o para jugar con el físico de Morán, en el sentido de no es un tío muy alto, súper delgado, que tiene que tener lo que él tiene. O sea, es tan explosivo que él juega más grande de lo que realmente es. Pero poco a poco, pues probablemente irá mejorando en el tiro porque irá viendo que, oye, pues me juegan así, me juegan así. Y si puede añadir una regularidad, digamos, desde el triple, pues imagínate cómo lo defiendes. ¿Sale? Que era un poco… Yo siempre hablaba, como me preguntaba, cuando la gente me preguntaba ¿Quién es el más difícil? Y digo, hostia, pues eran muy difíciles todos. Imagínate el MVP de Rick Rose, ¿vale? Si tenía algo más flojo era el tiro. Pues, ¿qué hacías? Pues, que la meta de fuera. Porque sé que si no, me va a romper por todos lados, ¿no? Entonces, imagínate que tienes las dos cosas. Entonces, ahora ya, ¿cómo defiendes a estos tíos, no? Que ya es difícil, pero, pues esa es un poco la cosa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo va mejorando y al final es echarle horas. ¿Hay una mecánica perfecta? Pues, hombre, a ver, al final los Clay Thompson, Stephen Garland o Kyle Korver o tal, los ves y es una mecánica súper bonita y tal. Pero hay gente que mete triples y no tiene una mecánica perfecta. Gracias. Al final... No, pero al final es lo que digo, o sea, yo creo que, y cuando yo hablo muchas veces en los campus a los niños, al final a ti te sale algo mejor conforme más veces lo haces. O sea, si tiras con dos manos, pero tiras 10.000 tiros al día, las vas a acabar metiendo con dos manos. O sea, ¿qué pasa? Que lo lógico es, por probabilidad, si lo haces de esa forma tienes el arco y tienes más probabilidades, como todo. Pero al final es trabajo, es rutina, es tirar mucho. ¿Cómo quieres ser mejor? Votar mejor el balón. Pues haciendo lo que haces lleva un cartero. Claro. Como habéis dicho. Pues votando el balón. Hombre, así, como no vote mejor. Es que no hay, prefiero que no hay mucho secreto que realmente trabajar en ello. Ahí se me ocurre, tío, ya para ir terminando, ¿algún compañero tuyo o algún jugador con el que hayas coincidido que tenga alguna rutina, algún entrenamiento especialmente curioso que hayas pensado, mira lo que hace este tío, tanto prepartido como en entrenamientos normales? A ver, habréis visto un poco, yo lo veía con Novitski, que hacía cosas, y hace un poco parecido en algunas cosas, y no sé si habéis visto a Kevin Durant el otro día, creo que lo visteis. Salta sobre sí mismo, en una pierna, da vueltas, da vueltas, ese tipo de cosas, son movimientos que, bueno, Novitski también hacía mucho con su entrenador, con Horvath y tal, y bueno, pues son cosas un poco más que tienen otra mentalidad, ¿no?, de ese equilibrio, de cómo tiras después de un movimiento y demás. Al final lo que dice, luego al final vas trabajando con muchas cosas, ¿no?, pero yo creo que en ese sentido es muy difícil los días prepartido ver cosas muy raras, ¿vale?, porque normalmente haces lo que vas a hacer en el partido. Luego está los veranos, que ahí es donde haces muchísimas cosas, porque al final, cuando, pues que trabajas ya con desequilibrios, con que te empujen, con que te choques contra un balón, ¿por qué?, porque cuando entras aquí no todo, normalmente siempre va a haber un contacto, entonces no te vale solo decir, y ahora hago la bombita, sí, pero la bombita con una hostia, con un golpe, entonces todo eso pues ya vas entrenando cosas un poco más específicas, quizá más raras, que eso ya es un deporte más profesional, digamos, fuera, ¿no?, fuera de. Yo creo que podemos terminar con dos cosas muy rápidas de entrenamientos, porque yo me acuerdo que cuando yo entrenaba, yo por ejemplo tenía un ejercicio que era mi favorito, que era el dos parados continuo, ¿vale?, esto entiendo que en la NBA no se hace este tipo de cosas, pero que para el que no lo sepa es básicamente un dos contra dos todo el rato y la pareja que meta pues puede seguir hacia el otro lado y me gustaba a mí mucho porque hay mucha cancha y puedes ahí, es divertido. ¿Cuál ha sido tu ejercicio favorito, así, cuando tú ibas a entrenar, que digas, con este me lo disfruto? A ver, parecido, pero a mí me gustaba el que es el tres por dos, dos por uno. Ah, siempre con ventaja. Siempre, ¿sabes?, porque ahí te venías arriba, el entrenador se caldeaba porque intentabas que no, pérdidas, y tú te entiendes, pero todo el mundo se viene un poquito, un poquito tal, siempre era divertido. ¿Cuál no me gustaba? Uno contra uno a tu campo. Esas pretemporadas, tío, cada vez que hacía eso, como tú has dicho lo de que tú, los días de las escaleras era el día que decías, me duele algo, pues yo esos días te lo juro que lo pensaba siempre, pero ¿por qué tengo que hacer esto si yo esto no lo hago en los partidos? Que estos tíos juegos son muy buenos. Ahora, tú dime, cuando tengo defensa y compañeros detrás, a la derecha, a la derecha, tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero uno contra uno a tu campo, súper difícil, y esos eran los que más sufrían. Pero cualquiera de esos de competición a mí me encantaban siempre, o incluso cuando eras, y eso lo hacemos mucho, ¿no?, de que haces cinco para cinco, primera unidad contra la segunda unidad, y es un ataque más contraataque, y vas sumando, ¿no? Y entonces, cuando metes un poquito de competición, es una lanzada, ¿no? Entonces, al final, eso es clave. Me he acordado, tío, justo hablando de los dos para uno, tres para dos estos que decías, que Redick comentaba en su podcast que en ese ejercicio, me parece que cuando él llega a la NBA, no recuerdo el entrenador que decía que… no me acuerdo quién era el entrenador. Él estuvo en Orlando, probablemente Van Gundy, ¿no? Podría ser. Puede que fuera Van Gundy, puede que fuera Van Gundy, que contaba, como anécdota curiosa, que claro, él era un tirador. Sí. Ya está, ¿sabes? Entonces, llegaba a esos ejercicios y él se plantaba en la línea de tres y tiraba. Claro. Y que el entrenador le ponía a Caldo, y dices, pero ¿qué estás haciendo? En aquella época… Dos contra uno a daros, ¿no? Esa ventaja. Dos contra uno, ventaja, vete a daros. Vete como un robot ahí, va, va, va. Vete como un robot en la línea de tres puntos. Y ahora, fíjate, ahora se paran todos en la línea de tres puntos. Tú te parabas, José, en la línea de tres puntos. Hombre, yo ahora mismo en esta NBA me encantaría. O sea, hubiera sido totalmente diferente, porque es la típica que muchas veces lo piensas, Dices, a ver, si tengo que ir contra… Imagínate que tienes un pivot, y aunque vayas dos contra uno, puedes ir, pero te pueden poner un gorro. Si la tiro de tres, también tenemos… Si fallo, tengo ventaja. Voy al rebote y tengo también ventaja. Siempre se te pasaba por la cabeza. Ahora no pasaría nada. Ahora es como, boom, y para adelante, ¿no? Pero, bueno, hay que también cada entrenador cambia. Hay un poco de todo. La verdad es que, bueno, que es diferente. Se me ocurre una última, que es, jugador que en los entrenamientos le vieras y dices, este tío es buenísimo, y que luego en los partidos… Pero de esos hay muchos. Ya, es que… Pero hay muchos, pero no digo en plan mal de esos hay muchos y luego no. No, porque parece una tontería y siempre decimos que hay que entrenar como se juega. Tú no puedes entrenar, digamos, al ritmo que he hecho yo los tiros esos, porque yo esos tiros no los voy a tener ninguna vez en el partido. O sea, yo no voy a jugar un pick and roll, voy a salir, doy un bote y la tiro. Claro, hay que aguantar. Tienes que salir… Con mucha intensidad. Con mucha intensidad. Vas a tener que aguantar al tío, vas a tener una décima de segundo para saltar. ¿Qué pasa en los entrenamientos? Que a no ser que seas capaz de conseguir esa intensidad, hay muchos jugadores que son buenos entrenando porque tienen muchísimo talento, ¿vale? Pero siempre va a haber un poquito menos de lo que es un partido y muchas veces, y otra cosa, no tienes a nada, 20.000 tíos mirándote. Claro. Es que eso también, la presión… No es lo mismo el entreno, estoy, la meto, la meto y luego dices, pero si yo meto todo el entreno y llego al partido y hago un 30%, ¿qué pasa? Pues qué pasa, que es lo que se dice muchas veces, cuando las luces se encienden, esas luces son diferentes. Tienes a mucha gente mirándote, tienes al defensor que saben lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, que te hacen pensar y es diferente. Y cuando la fallas, no pasa nada, sino cuando la fallas se escucha un… y ya te la piensas para la siguiente o te dicen algo. Es diferente. Entonces, por eso, hemos dicho, ¿cuántas metes sin defensa o en un entrenamiento? Pues puedes tener un 75, 80% y llega al partido y tiras un 35 o 45. ¿30% de diferencia? Sí. La gente te defiende de verdad, en los entrenos quieras o no, por mucha intensidad, tienes que tener también un poco cuidado con tus compañeros, ¿no? No vas a saltar ahí a romper… o sea, no, vas a ir fuerte, por supuesto y tal, pero hay un saltito más… Muy interesante. …que mentalmente cambia mucho para los jugadores, para mucho. Entonces, jugadores increíbles con muchísimo talento no han sido capaces de tener un súper papel importante en los equipos porque mentalmente igual no han sido capaces de… y has dicho, hostia, que están tan cerca, les falta… vale, pero es que ese poquito te hace cambiar totalmente de ser un súper jugador, de estar muchos años en la liga a estoy pero no estoy porque no tengo esa confianza de esto. Ayer justo lo hablábamos, tío, no voy a decir nombres, igual que José no ha dicho nombre, que ha hecho… No, pero no sé por qué hay muchos de… Pero se podría decir. No, no voy a decir nombre, ¿por qué no? Pero por el talento, ¿no? Claro, sí, es que ayer lo veíamos en los entrenamientos, o sea, viendo a los Knicks calentar, se veía fácil. Yo siempre se lo digo a José, cuando estás ahí además a pie de campo es que se ve muy claro quién las va a meter todas o casi todas y a quién le cuesta un poco más en general que entren de manera tal. Pero luego son jugadores a lo mejor que tienen el mismo porcentaje durante la temporada de la NBA. O sea, ¿por qué? Pues porque hay presión, porque hay que elegir los tiros, porque hay que… O sea, es que hay muchas circunstancias después que no son solo estar en una esquina y tirar. Y depende el rol, que luego la gente dice… Ah, pero pasa, que estoy solo. Pues estás solo por alguna razón. Claro, también, claro. Que no quiere decir… Hay gente que dice, pero que estoy solo y tal, y mira, mira, estás siempre solo y no le llega el balón. Igual estás solo porque te están dejando solo. No hay nada porque sí, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? O sea, no hay nada. Luego date cuenta que tú tienes… Lo que tenemos que ver muchas veces como espectador es que… Los equipos tienen siempre un par de estrellas que tú sabes que te van a hacer 30 puntos, bien o mal. El tema está en que, claro, tienes que tomar decisiones. Quiero que este me meta 30 o quiero que… ¿Vale? O que vamos a por este y que la metan otros, o le dejamos que meta 30 y que los otros no metan. Entonces, cada uno, cada equipo luego en defensa tiene su estrategia de decir, pues mira, yo prefiero que Durán me meta 50 y no ayudamos. Y nos quedamos con el resto y que el resto no meta. O vamos que él haga, que se lo ponemos complicado, que haga 20 solo y vamos a por él. Bueno, pues tienes que… Me encanta el que haga 20 solo. Muy difícil. Bajar o de 20. Pero no, pero eso pasa y pasa muchas veces, si os dais cuenta, con equipos, no sé, o Donchik o lo que sea. Hay gente que va dos contra uno. Sí, sí, todo el rato. Y eso te da a entender como que me gane otro. O sea, yo igual pierdo el partido, pero me lo tienen que ganar, no me lo van a ganar ni Teitun, ni Donchik, ni Donovan Mitchell, ni Kevin Durán, ni… Y ahí cambia todo, porque cambian los tiros del resto de compañeros, cambian… Lo que sea, lo que sea. Tú imagínate que hay un tío que de repente está tirando dos triples por partido y de repente le llegan ocho. Y ya empiezas, ya no es solo tirar, es decir, es como mirar al entrenador de los tiros. O sea, hay muchas cosas que te crean la situación de decir, estoy solo otra vez, dos, tres, sigo tirando, he fallado, pero estoy solo y lo atiro, no lo atiro, la boto. Bueno, eso tiene que ser a nivel mental. Y al final son muchas cosas más que están dentro de los scouting, del tipo de jugador, del equipo contra el que juegas, de muchas cosas que como aficionado tú ves a los buenos, pero igual no nos fijamos tanto en detalles de ese tipo. Oye, hay gente que sabes que va a izquierda todo el rato y dices, pues ha ido solo por la derecha. Pues que me gane por la derecha. Igual es que, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que hay muchas cosas, muchos detalles pequeños que pasan durante el partido, que no pasan todas las veces, porque hay jugadas, baloncesto, es un deporte de reacción, ¿no? Pero que hay muchas cosas que pasan dentro de ese partido, de cada jugada, que igual están hechas, no voy a decir a propósito, pero que están pensadas para intentar ganar el partido, muchas veces, ¿no? Tremendo, chicos. Tremendo. Bueno, amigos, pues aquí se queda esta charla, que en principio era para hablar concreto de cosas de entrenamiento y tal, y al final hemos estado aquí a gustísimo, no sé cuánto llevaremos. Espero que se haya grabado todo. Yo también. Yo sigo dudando, yo siempre estoy aquí y digo, ¿esto estará funcionando? Porque si no... Yo creo que sí. Espero que sí. Vamos a terminar este vídeo, no sé si se verá la canasta, pero voy a tirar desde aquí. Se ve, se ve la canasta, se ve. Se ve la canasta. Esto lo tenías preparado desde el principio. Sí, es que... Ha entrado, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Bueno, vamos a dársela. José, muchas gracias, tío. Chicos, un placer. Un placer a todos, nos quedaríamos aquí cuatro horas, pero nos podemos. Nos vemos prontito. Nos vemos pronto, chicos. Un abrazo, guapos. Chao. Chao.